Hola amigos Hoy les voy a mostrar como cambiar Una plaqueta De un aire acondicionado original Y colocar Una universal Bueno, simplemente fue Desconectar La plaqueta original Sacando todo El único Que le aconsejo es Los terminales Que van del ventilador Interior De la turbina Cortarles el cable Señalando los colores No cortar del todo Sino dejar Para saber que funciona En este caso Me marca Que el neutro Es el blanco Neutro Lento Medio Alto Es decir, velocidad Alta es el negro Medio el verde Lento el amarillo Y neutro el blanco De esta manera Al colocar aquí En la bornera Se ve El cable blanco Es el neutro Y el cable amarillo Verde Y negro Son las velocidades Ahora bien Como De la bornera Original Se desconecta La placa Lo que hay que hacer Es alimentarla Esta es la alimentación Del toma Que viene de la casa Y se identifica Con Negro Neutro Azul Positivo Línea El marrón Y Le hacemos Coincidir Con Las letras Originales Del equipo Neutro Línea Compresor Y las demás Funciones Que Acá Lo voy a Tomar como Tierra El verde Aquí Aquí Va La interconexión Hacia el compresor Y aquí La interconexión A la parte interna Me tomé el trabajo De De que Esto ya estaba Original De fábrica Con el capacitor Nada más que le puse El capacitor Porque estaba quemado Y bueno Nada más que eso Entonces Ahora A identificar La placa Universal En la placa Universal Te marca Todo el circuito No es muy Difícil Hay que Seguir los colores Y el Croqui Nada más Bueno Para hacerla Fácil Tiene Dos Velocidades Lenta Y Velocidad Alta Del De La turbina Si Entonces Esta es Una velocidad Que es La alta Que marca Este relay Relay Lento Alta Y el relay De la bomba Inversora Para calor Si Que yo lo conecte Con el cable blanco A una lámpara De prueba El blanco Del compresor De La válvula Perdón Válvula inversora Que va A una pata De la lámpara El otro es Neutro Que lo alimento De la plaqueta Neutro Positivo De esta manera Alimentamos La placa Y Y este relay Es del compresor Que alimentamos Y yo alimento Al ventilador Para que funcione Para demostrar Entonces Vamos a poner A funcionar El led verde Indicator El compresor Y el ventilador Están dando Ahora Yo lo voy a pasar A calor Lo paso a calor Y se apagará El compresor El ventilador Y se encenderá La luz Ahí Activó La bomba Y ahora Y ahora Esperará Que Arranque El compresor Que tire La señal La lámpara Encendida Simula Hacer la conexión De la válvula Inversora Y como verán El compresor Está apagado Porque la luz verde Está apagada Esto viene Troquelado La plaqueta De Donde está El sensor Del control remoto Con el encendido Manual Viene troquelado Para cortarlo Y colocarlo Según Corresponda En la En la carcasa Del equipo Espero que les sirva Cualquier duda Por mail Gracias Ahí activó La El compresor Porque Enciende El ventilador Entonces Ahora Te vamos A engañar Al sensor Dándole calor Corporal A ver Cuando se apaga El compresor Supuestamente Tendría que llegar A 30 grados La válvula Sigue Encendida Yo le estoy Dando calor Al sensor El ventilador El ventilador Sigue en marcha Eso para que vean Que está funcionando Ahí se apagó El ventilador Por ende Se apagaría El compresor Porque Yo le hice Llegar A temperatura Funcionando En calor Funcionando El compresor Y el ventilador Exterior Y la luz Sería La válvula Inversora Entonces yo Ahora lo voy A pasar A frío Se apagó La bomba Inversora Se apagó El ventilador Y el compresor Se apagó Adentro Sigue El ventilador V вся Llegar En scripture En south Tenemos que Tick El ventilador Oh Llegar Y el ventilador La baja Esto deméstica en la zona de la zona de la zona. Número 2 Esperamos que enciendan, lo que tendrían que hacer es Este cable blanco Es la válvula inversora Bueno, este cable ustedes lo llevarían A uno de los bornes Arriba Y por debajo Iría hacia el compresor Entonces ponen neutro, línea Sería el 3 De frío Y la válvula inversora Y acá sería El cuarto bornes Para el calor Entonces va Para la válvula inversora Para el compresor Para que arranque en frío Con el ventilador Y aquí ya se va Chidemos Y ahora Aquí ya está Y aquí Y aquí La Cámara de la Cámara Ahí activó la bomba Ahí supuestamente empezaría a tirar frío Suerte, nos vemos